Con nuestro programa Esteban Online llevamos entregada desde el año 2020 9.000 computadoras, 9.000 notebooks que hemos fabricado, ensamblado especialmente para los chicos y chicas de Esteban Echeverría. En esta oportunidad completamos todo sexto de todas las escuelas públicas del municipio y empezamos a entregar cuarto año de secundaria por etapas. De esta manera estamos cumpliendo un objetivo muy importante, es que los chicos y chicas de los últimos años de secundaria tengan su computadora y puedan desarrollarse de esta manera de una mejor forma desde el punto de vista educativo, didáctico y que tengan mejores herramientas para capacitarse.